¡Wow! ¡Esto empieza! Si, si se atope. Hola Hiper, ¿qué tal? Me agote cómo jugamos, ¿como diseño o qué? Ya veremos cuando lleguemos a favor. ¡Ya lo veo! ¡No lo bajaste! ¡No sé verdad! ¡Venga! He fallado el primer salto. Adiós. ¡Voy por abajo! ¡Ah! Pero había que ir por abajo, ¿no? Pues ya está. ¡Joder! Yo me voy para de alto. ¡Jajate abajo! ¡Aprendi de creerlo el tío! Están entrando, ¿eh? Muerto el demo. ¡No! Está ahí como si... El heavy está poca vida, creo. ¡Wow! ¡Lo pilláis, creo! ¡Oh, espías! ¡Lol! ¡Ese ploma! ¡Vamos! Están pushando el choque, ¿no? Vamos. Los pillamos por detrás. Están en el punto, ¿no? Están en el punto, ¿no? Tienen que extensionar aquí. ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! Isaac, Isaac, Isaac. ¡Medic down! ¡Javi down! ¡Javi down! ¡Muerto el soldier! ¡Masó! ¡Ole! ¡Mato al espías sin querer como crítico. ¡**** ...yay! ¿La arké está arriba es lo hiy? Paquito. Muerto el piro. Había nada. Había muerto. Tienen sentry aquí, a la izquierda. Me he hecho al dispenser, pero al sentry. Voy por la derecha. Dispenser es muy importante. Voy por la derecha. Lleva 100 el soldero. Medic down. Es mío. Hemos dejado la primera... La clave full dispenser. Salen por derecha. Por derecha el soldero y médico. Voy a ver si me cuele. Hemos muerto el scout. Vamos, vamos. Vamos rápido, último. Paquito, dónde estás? Por eso. Dámela, dámela, dámela. Es que se me matan, chaval. ¡No! Casi. Tenía que intentarlo. Muy tocado. Más tocado. Sí. Está el heavy. Pues ese es aburrido. Es muy aburrido eso. Vamos a ver espectáculo. Esto es un espectáculo. Tenemos críticos, tío. ¿Dónde? ¡Gracias! Me he girado para todos los lados posibles. Menos para ese, tío. No me jodas. Te han echado, eh. Críticos. No puseis, no puseis, tío. ¿Cómo que no? Sí, que vamos a pusear. Paquito, ven conmigo. Médico nada. Tengo que recargo, tengo que recargo. Dámela, dámela, dámela. Alba, tirado por culo. Médico igual, venga. Venga, tamad por culo, vale. Y el Engie también, creo. Sí, venga, hala. Vete a los entries ahí. Gracias, me ha movido la sticky. Me la voy a palmar. Buen salto, buen salto de calidad ahí, se te vea Salté con mi sticky y la pipe hecha Bueno, yo necesito unos puntos aquí valiosos ¡Eh, un dispenser! ¡Espera! ¡No! ¡Para mí! ¡Ya está! Dispenser pizza ¡Piro! Las sticky no te hacen daño a ti, eh Ya, 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 ya estoy muerto Ya estoy muerto, ya estoy muerto ¡Cuidado! ¡Espera de mí! ¡Espera de mí en el lobby! Son pocos, eh ¡Vida, please! Estoy detrás Venga, vamos Vamos por arriba, Paquito Eso, Ploria tiene suficientes puntos, eh Ven por abajo mejor, denme la carga ya No sé a quién le he dado Heavy nada, vale Está muerto en el frial Está a punto Sniper, Sniper en punto Ahí está No, 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 te da todas a ti, ¿hola? Venga, vamos a buscar la peña No hay que olvidar tú Que el pobre No lo... ¡Dámela! Make down Brinky down Heavy down Sniper down ¡Video frag! Y me voy para... ¡Eh! 6 segundos, no! ¡Suicidaos! ¡GiGi! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡GiGi! ¿Lo preparas para perder o qué? ¿Qué es? ¡Ah! Yo no me voy a joder el KPD por suicidarte al principio, me tengo que ganar APLO. El Paco nos está reventando, mira, dos puntos ya. Tres puntos ya. Tengo tres, eh. Otro más ya es abusar. No, no, el otro más no ha quedado tiempo ya. No, 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 no. Dios mío, es el heavy, que se muera ya. Sniper a nada, a uno de vida, más o menos. Hay que no mate. Voy a saltar. Undy down, teleport down, teleport, pick. Sniper muerto. Voy, voy, voy. Se me olvida algo importante, tío. No tiene dispenser. Muerto el demo. Vamos yendo. Dame un chorro, Paquito. Muerto NG Sentry. Bueno, Paquito. Está bueno, ahí vivo. ¿Veis down? ¿Los hemos muerto? ¿Los he muerto? Sí colado. Hostia puta, el espio de miadra. Digo, palma. Hace Spice Check. Sí, sí. Demo muerto. Si la reparten están jodidos Vamos, vamos Muerto el soldado, no, nada el soldado No está muerto, pero no está nada, muerto Hostia, la sentry Se da igual, se captura, se captura Muerto, spy Caos, un piro Muerto la sentry Está mal heavy, al gordo Matarlo Bien No tengo balas Se mete, se mete ¿Le da tiempo de salir a alguien? Sale para abajo Ya nada Yes Uff, 14 minutos Es bastante, ¿no? Ha sido ese tercer punto Aquí están varios Muerto el soldado Buena, buena Estos no vuelven, el médico no vuelve Bueno, o sí Ha muerto el heavy al menos Menos 100, buena Nice Voy a sumarme otra vez aquí Creo que el neper está arriba a la derecha ¿Lo veis? Dispenser down Bien, hiper bien Haciendo tu trabajo Muerto el piro El engine estaba algo tocado, creo Está jodido Dispenser Dispenser No, me lo ha robado El cabrón, chaval Demo down Uff, ahora hay que petar a esa sentry No lo doy desde aquí con las pips Sentry Me voy a tirar Dos down Uno el sniper Heavy down Dispenser Muerto Me voy por detrás Estoy contigo, capo El sniper está conmigo, tío Es que necesito alguien más Muerto el soldier Un g down Sentry A nada Donde está la curva Del otro pull No Y si voy sin pips Con las botas Que me dan vida y velocidad Y con la Yelander Y con la Yelander Ojo, eh Ojo a la estrategia A ver si jugamos ya Que estoy grabando desde hace dos horas Y me voy a ocupar todo el disco duro Ey, estáis en Youtube Esto después lo corto, ¿no? Para quedarme yo de pro Y ya está Claro, os quito todos los frags a vosotros Exacto Ojo Vamos Voy con la espada, eh Confiad en mí Tienes carga Espera Dámela ya Vale, vale Ahora sí Han muerto demos Pyro y no sé qué más Demo Pyro y Angie murió Médico down Javi está al final Dispenser down Voy a ponerme las pips Porque no estoy matando a nadie Han muerto el espía, eh Médico down, médico down Médico down Soli down Y sentry también Sí Espía detrás tuyo Cuidado un poquito Muerto Scout Cuidado ahí, este que es ahí Cuidado Uf Espía Espía, espía Dámela Médico down Javi down Dos down Vamos No hay minisentry Matad al ingeniero Y capturamos Hay que defender adelantado, tío Vamos Venga, coño Defendemos adelantado un poquillo Voy a derecha yo Sniper colina Lleva 60 El espía también está en izquierda, eh Está aquí dentro El sniper está en china Está en china, está en china Matad al sniper Pero cómo no muere, tío Muerto el heavy Solá la china, solá la china Venga va No está paquita Ah va, aquí está muerto Que no capturen, que no capturen Muerto en el jeep A por la sentry ahora Quinto vida Venga, vamos a tocar Está en izquierda Lleva 70 Lleva 70 Lleva 70 Lleva 70 Lleva 70 Te han echado De tu vida No han visto Muerto el pío Muerto los pío Muerto los pío Muerto los nifers Vamos, vamos, vamos Yo estoy detrás de ellos aún, eh Muerto el scout Go Dios, no sé cómo sigo vivo No, no, hay que aguantarla Hay que defender aquí de puta madre Y defender en ventaja de altura Sniper izquierda Voy a saltar por él Muerto el sniper Muerto el sniper No sé si saltarle el sniper Lo voy a saltar Muerto el sniper Muerto el hacker Pío aquí Capturamos, no Ah, el demo, el demo Soy solo dos Pero bueno, si la dais Si matáis Qué buena Vídeo frag Y porque si no se pierde igual O sea que Ahí, ahí, mira, mira Igual se hace, igual se hace Que no está dando nada el scout Está suicidado Vamos, vamos, vamos Entrad, entrad Son solo dos Son solo dos El heavy, el heavy Son tres vivos ahora Sniper, sniper en China Sniper en China Cuidado Capu Va el demo Vamos Están todos vivos, eh En cuanto salgas Corres al punto por derecha Paquito Ha sido chunguísimo, chaval Un mando, tío y regalo Uy, nos van a dar un mando de Steam A uno de nosotros Ojo Un qué Un mando de Steam Controller A mí es uno de los públicos, creo Y espera, espera Y eso, que es un sorteo Ante todos, ¿o qué? Yo ya tengo uno No sé Yo quiero un mando de Steam Qué mierda es, tío Yo quiero un mando de ese Tú no poder jugar Ah, la mierda de este La mierda de esta que sacabas Tí, que es un mando Para decir Ya, ya, ya Participamos todos los que hemos jugado Ojo Bien hecho Yo quiero poder hacer el town Si no Eso es muy aburrido O lo voy a ir conmando Hay un empate a 3, ¿sabes? Si yo hubiera acertado a nuestras dos Tenía más Empate a 3 Ojo Estoy clasificado Una última pregunta Buf Socorro, ayudadme, por favor Ayúdadme ¿Eh? El más bajo es el escáutico El más bajo es el escáutico Y el más alto creo que es el sniper No, el más bajo es el NG Si no estoy equivocado Es el NG Si, NG y heavy NG heavy NG heavy Yes Hey, me llevo el mando Gracias equipo por vuestro apoyo Nos merecemos mención Si, si, ahora lo he dicho Ahora tengo que hacerlo Se llama el mando del puto IP Pero no me fío a lo de vosotros Busqué la imagen Me ha hecho Y te regalame un puto juego El más bajo es que es increíble No, no me fío a lo de vosotros 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 Gracias.